Pero que orgullo ser un hijo de puta Disfruto mucho de ser hijo de puta No sufro nada siendo un hijo de puta Que bien me siento siendo un hijo de puta Claro Hijo de puta Específico Contundente Que bien me siento siendo un hijo de puta Así soy hijo de puta Hijo de puta Jorge Meconio Un artista que llegó para dar luz a tu vida Los códigos de la amistad Solo sirven para sufrir Siempre es mejor poder disfrutar De las ventajas de traicionar Trincate a la mujer de tu amigo Y que te yo eligo Que te acusen de traición Trincate a la mujer de tu amigo Para eso no hay castigo El que sufre no sos vos El que sufre no sos vos El cornudo es él El que sufre no sos vos El humillado es él El que sufre no sos vos Mejor tener sexo que dar lástima El que sufre no sos vos No doy asiento a la embarazada No se lo doy porque no pasa nada Escupo un ciego lo hago de pasada Estafa a un pobre y no pasa nada Si existe Dios Parece, parece Que no me vio Parece, parece Jorge Meconio La fuerza incontenible de una verdad en la vida Si existe Dios Parece, parece No hay que temer el enojo de un ser superior Dios está ausente Y si es que vino Hoy no me vio Si existe Dios Jorge Meconio Ya está en venta su libro No te hagas problemas Algún culo va a sangrar Pedilo Si existe Dios Parece, parece Que no me vio Parece, parece Agua Puzzle Y Es la